Más imágenes para compartir, en este caso, vienen de la mano del Jardín Mundo Mágico. Sí, la verdad que muy especial, un día muy lindo que compartimos en familia. Celebramos lo que es la fiesta de la familia, esa fue la idea de este año del Jardín Mundo Mágico, congregar todas las festividades que tienen que ver con el Día del Padre, el Día del Niño y el Día de la Madre, en un solo evento que convoque a todos. ¿Qué hicieron? La verdad que pasamos una jornada deportiva, por así decirlo, porque estábamos inspiradas a la fiesta en lo que es las Olimpiadas, así que los chicos mostraron distintas destrezas motoras, hicieron distintos deportes, modo de juego, natación, salto en vallas, carrera de caballos, en fin. Como vos decís, lo que más les gusta, los juegos, y qué más que disfrutarlo con sus sueños y con su familia. Sí, la verdad que una experiencia muy linda, porque ellos tuvieron la oportunidad de estar junto a sus maestras, y junto a sus padres participando de estos juegos tan entretenidos para ellos. ¿Salir del ámbito del jardín para hacer esto? Sí, la verdad que sí, es salir y llevarlos en otro espacio y que ellos puedan sentirse también confiados y felices en otro lugar. ¿Qué saldo deja para ustedes como comunidad educativa? Como comunidad educativa, la alegría siempre de contar con la presencia, no solo de los padres, sino también hemos tenido presencia de los abuelos, de tíos, así que muy felices por la convocatoria que tuvo el evento. ¿Qué queda de acá a fin de año? Seguramente mucho. Sí, la verdad que nos queda mucho, nos estamos ya empezando a preparar para lo que es nuestra fiesta de fin de año, que es siempre el evento como más importante y trascendental que tenemos a lo largo del año, así que ya están todas nuestras energías puestas en eso. Un muchas gracias para quién. Un muchas gracias para toda la familia de Mundo Mágico, y en especial, bueno, los padres que acompañaron a los niños, y las madres que hicieron un número muy especial para regalarle a sus hijos y a todos nosotros. Así que agradecemos porque la verdad que se tomaron el tiempo de venir a ensayar, de venir a practicar, y agradecemos mucho eso.